Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez quiero mostrar un evento que está muy bonito De navidad, patos una feliz navidad y que la pasen entre familia Y bueno voy a enseñarles de que pasa este evento El diciembre es un mes de celebración En la comunidad de Roblox damos obsequios Para celebrar este festivo contigo Tenemos increíbles regalos gratis este mes Bueno chicos, para estar en el evento lo único que tienen que hacer es ir al catálogo Y comprar esto Click the iPhone, ya está gratis Y aquí dice cuando se abre Ah no, dice Ahí está O sea se va en este tiempo Y cuando se vaya pone otro regalo Ahí se va a abrir miércoles A ver y te va a dar un hat El primer regalo que era este De una bufanda Está muy bonita que la estoy puesta en mi perfil Pues se preguntan ¿Pueda la head? Head now Listo Y el primer regalo que nos dio Es una bufanda que está muy bonita Hay que mostrarles En mi perfil Aquí está Esta es esta bufanda que está muy bonita la verdad Está muy bonita Y el siguiente regalo se va a abrir en 5 días No sé que realmente va a dar A ver si hay un nuevo evento en Roblox Aquí está Roblox Univores Que pueden conseguir mi espada Esto El Galaxy Zoom Hat Y nada Y una de las cosas más que están en los juegos Bueno chicos Yo me despido aquí Solo quiero mostrarles que hay un nuevo evento Que es el de los regalos Así que cojan su regalo Y esperen que se abra No sé que tarda este regalo Bueno chicos Unas felices navidades Y que la pasen todos entre familia Chao, chao Suscríbanse, denle like Y bye bye